La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó a través de un comunicado realizado por el Gobierno del Estado de Negerit el cierre total de la carretera Federal 200 el próximo lunes por al menos 15 horas. En el comunicado señalan que el cierre se realizará en el tramo carretero ubicado en el kilómetro 136 más 700 con un horario de 19 horas a 6 de la mañana, horas del tiempo del centro. La causa de este cierre será la instalación de traves en el puente vehicular que es parte de la autopista Las Varas-Puerto Vallarta, por lo que la vía opcional para continuar con su camino será a través de la carretera La Cruz de Guanacastele-Punta de Mita con el ramal Punta de Mita-Sayulita y Sayulita-Crucero a la carretera Federal 200. Esta desviación estará destinada para transporte ligero como es el caso de autobuses de pasajeros, siendo necesario atender los señalamientos e indicaciones de las autoridades viales en el lugar. Al realizar una visita al lugar de la obra se pudo constatar que en el sitio se tiene una gran actividad con maquinaria pesada en movimiento constante, por lo que recomiendan circular con precaución y no invadir la zona de obra por el riesgo que esto representa. Al realizar la toma de imágenes en el lugar se pudo constatar que ya se preparan con los trabajos que se llevarán a cabo a partir del próximo lunes 20 y hasta el jueves 24 de junio de 2022. En ese sentido, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones que da el personal que trabaja en la zona y que da paso a los camiones materialistas y maquinaria pesada que se mueve de manera constante en esta zona y a la que tienen que darle indicaciones constantemente para evitar algún accidente. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.